el equipo del equipo de los yankees de nueva york por delante de las grandes ligas máximo máximo de las grandes ligas equipo de todo el equipo de todos los cinco vueltas por tres a tardes a tardes los años de colorado se quiere más acción del béisbol de liga grande la gran atención ya no es que el cabrera cabrera está conectando por el led cuadrangular ha logrado pegar de cuadrangular ayudando al equipo de los tíos de tíos de victoria 34 ante el equipo de maya por tres por tres específicamente fue la victoria y lebron james pues no ejerce la opción de los 24 millones de dólares de dólares por los caballeros de clíbera pero es una estrategia para para tener una flexibilidad en la nómina conjunto de los caballeros caballeros de clíbera y poder firmar otras piezas sí o sí sí o sí para el 2017 se estima que él ganaría tendría un contrato superior superior a los 200 millones un poco más o menos lo que van a ver con todo ese trabajo ese tránsito lo hace a lo largo de toda la semana eso se dice que pueden venir más chicharrones más más el registro del registro de pasaportes y muestras y las actividades a los empleados de personales y personales del micro el micro es operativo para tengo de registrar los pasajeros pasajeros 0 por los aeropuertos internacionales del país una vez en una vez se registraje puede ir a medida de medida también salida utilizando el equipo de autogate por posa su pasaporte inmediatamente a la primera compuerta luego se ve luego se ver y tomándole una huella y su imagen si ese pasaporte que fue colocado en el pasaporte coincide con la persona que está ahí y si todo no es el servicio de control migratorio llamado autogate de forma gratuita pero a partir del 1 de 1 de julio la dirección de migración cobrará 995 pesos por el servicio recibimos a ver en la realidad con la información del espectáculo buenas noches violeta muchísimas gracias y muy buenas noches iniciamos este bloque de bloque de informaciones del mundo del entretenimiento con la película la película santi y su tercera parte los productores de santi y panque han vendido los derechos para una tercera parte esta es una película es una película de gran trascendencia internacional entre santi y panque y santi y panque 2 ha sido exhibida en más de 14 países y con doblaje o subtítulos en varios idiomas 10 años después de estrenada la versión la versión original todavía sigue participando en exhibiciones internacionales hace apenas semanas franklin romero presidente de premium latin films empresa productora de las dos películas anteriores ha cerrado un acuerdo de venta de derechos a favor de una empresa presidida por el productor puerto riqueño carlos nido y parte del estudio del cine y la pintura de los dos millones de dólares en los últimos años con cirugías al parecer la parecer la actriz de 53 años desistió de luchar contra el tiempo muro fue vista recientemente muy desarreglada y con su emblemática melena sin teñir con muchas ganas una fuente reveló que hasta la terapia la actriz realizó para cambiar su mente en relación a su belleza en su juventud la policía la policía californiana encontró en la casa de michael jackson neverland maniquíes vestidos con costosas prendas de diseñador la policía ha registrado varias veces la propiedad del fallecido cantante donde en dos mil tres se encontró material o material pornográfico infantil medicamentos para la adicción al sexo y unos extraños maniquíes maníes de niños y un vestido y bien hasta aquí lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo soy violeta soy violeta así como siempre como siempre deseo que tengan muy buenas noches y ahora retorno contigo lea muchísimas gracias violeta nosotros también de esta manera por el final a la presidencia de emisión agradeciendo a su sintonía a todas las personas que viven en república dominicana pero también los que reciben en estados unidos que nos ven a través de telemicro internacional que tengan todos dulces sueños y que descansen estás bien estás viendo telemicro hoy es miércoles 29 de junio